¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ok, yo me presento. Oye mamita, yo soy el negro Quiñones, el que te inquieta y que te quita el mal de amores. Este negrito sí que cura los riñones. ¿Qué está pasando? Que se quiten todos esos botones. Oye mamita, yo soy el negro Quiñones, el que te inquieta y que te quita el mal de amores. Este negrito sí que cura los riñones. ¿Qué está pasando? Que se quiten todos esos botones. Yo soy el negro Quiñones, no te me impresiones. Oye mamita, te quito el mal de amores. Ven dame un besito y te regalo un rameflor.